Debido a que este lunes se recorrerá la conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el cual se recuerda el 21 de marzo, las dependencias municipales, estatales y federales cerrarán sus puertas por este azueto y retomarán sus actividades normales hasta el martes 19 de marzo. También la Unidad de Medicina Familiar número 78 y la Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria número 76 en la Colonia La Fe y el Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social trabajarán solo con guardias, por lo que las consultas familiares estarán suspendidas. Asimismo, el Centro de Seguridad Social, la Guardería Ordinaria y la Subdelegación permanecerán cerradas y retomarán labores el día martes. Esta medida también se aplica para el Hospital General Solidaridad y el Hospital Materno Infantil. También la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado permanecerá cerrada, mientras que la Comisión Federal de Electricidad permanecerán abiertos los cajeros automáticos para realizar pagos de servicios. Las diferentes instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia permanecerán cerradas este lunes 18 de marzo. Sin embargo, el servicio no se suspenderá en centros asistenciales, los cuales funcionarán con normalidad, como lo son el Centro de Atención a Menores Fronterizos, Casa Hogar para adultos mayores y para niñas, niños y adolescentes.